Ay no, marica, mi muñeco se movió para abajo. Puta, pero le caen todos los rebotes a esa gente. Dios griego viviente en el sur de la ciudad. Pero mire, están metiendo unos pases de la mierda. Es que mire, esos manes de esa máquina, parce, si los manejan perfecto. Y unos son unos muertos. ¡Mire y se pase! ¡Jue putas! Vea. Que verga. No como otros. A ver si voy a ver que hace ahí. Que buena. Buena, 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 buena oso, buena oso. Un poquito. ¿Qué putas? Ahí está pitando pitana de ese lado. Sigue alo. Voy atrás Osurio Vamos que golazo Es que ahí es donde se requieren esos tacos Para si como se sepa tener que el muñeco haga tacos y esa mierda Vea pero es que que tienen Porra de puta, les quitamos el balón, debes ir a jugar ahí Voy a desarmar aquí Ush, marica Hue puta, yo le había dado cuadrado para entrarle, parce Maravilloso esta mierda Vamos vamos que ya estamos calentando Sube al abogado, sorry Sube al abogado Me acordé la de Neymar y el Kun Con Ibai No, parce, es que yo era esperada, era que el Carlos me hiciera algo, padre No, y ahí estaba arriba, que es mi cara, joder, puta Me aviso, padre, que como tocan esos maricas Pedirla todo el tiempo Es que esos muñecos de esos mani están jugando rebasto Para que lo estuviera controlando alguien ¡Ay, pobre amigo! Si lo acuerda una vez, Carlos, que jugaba a joder Usted y yo contra Arturo y Valdey Ramo Que clásico No, casi nos ganaron un partido Es que boleta Los clásicos Si le clasico Vaya, miro, casi me va a olvidar un gol que se me hizo con Dani al vez en PES Uy, que gorro Lelelelelele No, que pito Porque es que no, pues estamos jugando partidas, jugando en tiempos, creo que hubo en tiempos extra Ahora, ahora vino, marica Ay Si ese pez era una chimba, marica ¿Cuál pez pez 13? No, ese era como pez 15, ¿cierto? Ay Ufff Es que tocar, miñe Vaya, papá Y le corri El es juancho Which ¡No, Paz! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! Paz yo le dije, Paz y por usted ¡Qué ergas es Paz y de mi jugada! Y ya la he hecho ya pasó creo que ayer, ¿no? No había hecho una igual O por ahí Qué asco esta mierda Vena, vena, vena ¡Marica! Vena, guancho Voy y piquenme ¡Tome, guancho! Ahí detrás Toquela ¡Ay no! Creo que la ganó Sí, la ganó ¡Órala! ¡Venga! 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 Que buena. Ahí el centro es ancho. Vea, profe. Que puta roja. Llega el pare y pija. Es roja. Que buena. ¡Sea mi muñeco! ¡Hágalo! ¡Dios santo! ¡Qué porquería de suerte que tenemos también, marica! Bien partido que está, puto. ¡Nah! ¡Pero la chimba! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero su aguilita! Ok. Ahí está. Yo había corrido el centro en tal. Buena, buena. ¡Tóquela! ¡Vale, pique, pique, bancho, pique! ¡Hágalo, papá! ¡Si quiere enganche! ¡Eso, le paso! ¡Ay! ¡No, marido! ¡Se la quito, se la quito, se la quito! ¡De una, al centro! ¡Juancho, hay una! ¡Ay! ¡Mándeme la profundidad! ¡Uy no, marícaro! ¡La primera! ¡Nah, mire! ¡Esos hijos de putas pases! ¡Y ya están al frente! Ok. ¡Buena! ¡Le paso, le paso, le paso! ¡Le paso, le paso! ¡Uf! ¡Parsie! ¡Vea, parsie! ¡Ahí sí no se le vaya! ¡A uno sí se le fue a la primera y única que hemos tenido ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mari cabra! ¡Sí, Carlos! ¡Toma! ¡Si quiere, le paso, Carlos! ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué asco! ¡Vea! ¡Vea! ¡Más que sepa lo mío muy cerdo como lo entro de eso! ¡Vea eso! ¡Vea eso! ¡Ven, ven! ¡Me desresirve! ¡Ah, que sí, que! ¡No! ¡Es que estaba de frente! ¡Ya recibido! ¡Rebida! ¡Déjelo! ¡Déjelo en fuera! ¡Déjelo en fuera! ¡Este hijo de puta se mueve el solo! ¡Vea! ¡Y ahora mi muñeco! ¡Que no! ¡Maricón! ¡Sí, Osorio! ¡Vale! ¡Vamooos! ¡Qué golazo, marica! ¡Qué golazo, marica! ¡Qué rete de puta, guancho! ¡Venga, le doy pico! Bueno, 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 veanlo ¡Qué golazo, marica! ¡El hijo de Lucho y Carlos Luz González! ¡Asaicidio! ¡El hijo de Lucho y Herrera! ¡Ay, cómo es que se ha dejado la opción! ¡Lucho y Herrera! ¡Vue puto! ¡Maricas! ¡Con los dos que salían! ¡Bueno! ¡Le paso con el negro! ¡Qué buena! ¡No! ¡No! ¡No, igual pite, profe! ¡Esto sería ilegal! ¡Sí! ¡Ojo que está dejen trabajar a pita! ¡No vea! ¡Uf! ¡Parece que remontado! ¡Parece imposible! ¡Qué golazo! ¡No vea el último! ¡Yo! ¡HAPPY! ¡Videíto, Juncho! ¡Claro, tú!